Here we go Here we go again Blog number 3 3 Otro día de blogcito El día de hoy toca ir a Beer Hall, según ellos Se autoproclaman La casa del stand up Si ya te vas a lo literal, si diría que es Mi lugar favorito Para ir a un open mic Porque es de los pocos En donde si va público Ese es el lugar donde he hecho mis mejores rutinas Donde mejor me he ido Digo, también me he ido mal A todos los comediantes les ha ido mal en algún día Ahora, yo sé que se preguntarán ¿Es de día? ¿Qué pedos? Los bares se supone que son más en la noche Y pues, todavía andamos para allá Primero, como vengo Como vine a Ciudad de México Sin mucha ropa Entonces, voy comprando ropa de poco a poquito Entonces, primero vamos a ir a un centro comercial Que se llama Reforma 222 Compramos algo Y de ahí, si ya se me hace noche Pues nos pasamos directo Para el open mic Y les enseño como es El famoso Beer Hall La casa del stand up Este centro comercial, entre el que me gusta y no me gusta O sea, me gusta que me queda muy cerca Pero algo que no me gusta Son... Es la variedad de tiendas Que tiene, o sea, siento que no son tantas Siento que debería tener más Más tiendas Ahorita nada más voy a buscar Una playera oversized Es lo que estoy usando Porque tengo pancita Engordé Entonces, no puedo usar ropa ajustada Como me gustaría Estamos en proceso Voy a ponerme mamadísimo Lo juro Pero por ahora Toca... Ajustarse... A las posibilidades que el cuerpo nos... Nos ofrece Vamos para allá Para allá Para allá Vámonos Pull&Bear Jalo y Oso Andamos bajos de presupuesto Entonces hay que ajustarnos Por ahora Probable existing Porque claramente estamos en una asignación Si, estoy entre esta y... Y esta Les pido opiniones Pero la verdad no me importa Entonces Me voy a llevar esta Que al Chile Me compré esta camisa de Tupac Y no sé nada No sé nada De la vida de Tupac Este... Soy mamador Se podría decir que sí Sí soy Y yo juraba que iba a tardarme más Pero... Este... Fue una vuelta... De mierda Chopen Empieza a las 9 Y yo de mamador Diciendo que a lo mejor me pasaba De aquí güey O sea Echa vuelta De 20 minutos Y son las 6 Voy pa'l depa Y ahorita Sigo grabando De vuelta al depa Ahorita nos vestimos de Tupac Listo el flowcito Manga rogada Pero... Me gusta Me gusta I like it Ahora ya se hizo de noche Ahora sí vamos camino Al bar O sea Estuve en el depa como 3 horas O sea No sé por qué pensé Que iba a ser 3, 4 horas Comprando esta camisa nada más Y luego pasándome para allá directo O sea Me pasé de pendejo Putsup Y gente adentro yéndome verdad Sup Otra vez busy Porque Hashtag Hashtag pobre Este... Pero sí Siempre tomo reformas Hay un camino más corto Pero... Me gusta tomar reformas Porque... Está más bonito Y mamador Y mamador Estamos aquí parejas Ya sé que aquí no, ya sé, ya sé que ustedes no, ya entendí ya, quedó más el super Me frenzonearon ahorita, dice, yo creí que esto era una cita y ella dijo, amigos se chingan. Está bien, está bien, ok. Le tengo miedo a los rateros, que estos jueces cada vez están más pinches locos, ¿no? O sea, primero te asaltaban solos, después en grupo. Pero ya que te asalten en familia, ¿sí en serio? Una ocasión llega una familia en motoneta a asaltarme. Venía el papá, la mamá, el niño en medio, ya saben, aplanándolo. La señora venía embarazada. Se baja el papá, que yo me imagino que era el papá, porque a esos güeyes les encanta ser padrastro. Se baja el güey y me dice, ya sabe, ya te la sabe, le doy mi cartera, mi celular y una paleta para el niño, ¿no? Para que se lleve algo el pobrecito, ¿no? Lo único que me consola cuando voy en el metro, en ese lugar con olor a pedos, sobaco, a patas. Es mirar por la ventana y ver a los carros pasar. Y cuando veo que uno se detiene en el tráfico, digo, ¡pendejo! No estoy hablando más de una mujer, pero la verdad es que fue una mala madre. Nunca se levantaba, el niño lloraba en la noche y nunca se levantaba. Yo era el único que se levantaba a medianoche y me iba a dormir otro cuarto, porque no voy a estar ahí aguantando escándalos. Y, bueno, me preguntaba puras cosas pendejas, ¿no? O sea, como, ¿papá, cuándo vamos a comer? O, ¿papá, quién es esa señora? Bueno, raza, eso fue el birjol. Ahí fue la primera vez que hice cabareteo. La raza me dijo que estuvo bien. Lo malo es que ya sentado se me ocurrió el mejor chiste. Ante una respuesta que me dijo un güey ahí cuando cabareteo. Pero, pues, es parte de la experiencia, no es parte de ir mejorando, parte de ir siendo más ágil mentalmente y todo. Pero, bueno, ahí luego ustedes van a ir viendo el progreso, la mejoría que va a llevar de mi parte. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse, denle me gusta al video, compártanlo. Y, pues, ahí nos seguimos viendo en más vlogs. Los Tecueme.